¿Sabéis por qué? Porque es mi compadre. Bueno, me gustaría en esta noche que todos oráramos a Dios por ellos. Amén. Me gustaría hacerle una pregunta a nuestro hermano y me voy a dirigir a él con el máximo respeto y con la máxima educación. Si estás de acuerdo conmigo, pastorear la grade de Dios es una responsabilidad mía. Sí, quiero. ¿Me dejan que diga una fuerte? En algunas ocasiones las iglesias están conforme los líderes están. Esta es una piedra también para mi tejado. Pero hoy queremos decirle a nuestro hermano Josué lo que le dijo el Señor a Josué. Igual la historia se repite. Esfuérzate y sé valiente. Amén. Hoy le queremos preguntar a nuestro hermano Josué. Delante del Señor y delante de la iglesia. Y delante de numerosos testigos que en esta noche están aquí. Te comprometes a cuidar esta grade. A desvelarte y a pagar el precio para que Dios pueda seguir bendiciendo esta hermosa capilla. Pues conforme a la fe y al dicho de su siervo, la iglesia del Señor vamos a orar hoy para comisionarles como pastores oficiales de esta santa congregación. Así que voy a pedir a todos mis hermanos predicadores que vengan por aquí y vamos a hacer esta oración de fe por ellos para que Dios les guarde. ¿Cuántos desean la bendición del Señor para este matrimonio? Yo veo que viene gloria del Señor sobre las brevas. En poquitos días tengo que venir y sin que haya otra iglesia con las brevas o lo verán, como Dios va a traer un renuevo en las hermanas, un renuevo en la juventud. Y Dios va a traer un renuevo en la juventud. Para que Dios les pueda usar poderosamente. Voy a rogar al hermano Suso, por favor, que él... Le damos gloria, honra y alabanza, Señor, en estos momentos. Gracias, Señor, porque Tú estás aquí en nuestros medios, porque podemos sentirte de una manera especial. Ahora, Padre mío, en este momento...